¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Me están dando en el aire! ¡Ya están posicionados! ¡Aquí conmigo! ¡Estamos bien aquí! ¡Están matando todos allí! ¡Que cambie para acá el círculo! ¡Oíste! ¡Pero vamos con calma! ¡Pero después cambia para atrás! ¡Sí! ¡Izquierda! ¡Sí! ¡Hay uno que está cayendo poco a poco! ¡Ya subieron! ¡Ya subieron bastante! ¡Yo me quedo aquí! ¡Tire granada para allá! ¡Que se jodan! ¡Péguense! ¡Péguense a la orilla del círculo! ¡Sí! ¡Chiquete conmigo! ¡Pero esto puede ser que cambie! ¡Cambió! ¡Lo sabía! ¡Estamos súper bien! ¡Estamos súper bien! ¡Tú estás mejor papi! ¡Tú estás mejor papi! ¡Tú eres de bien a donde pases! ¡Cambio! ¡Los enemigos están cayendo en la zona! ¡Vigilen al cielo! estoy en mejor posición ahora fíjole, dígame salta uno todos los pelotones enemigos eliminados, bien hecho y este se fue, pensando que vamos a ver ¿qué? falta de respeto chicos mala mía te robé la que estaba activo, vamos ya mala mía por robarte los kills duro Pax, un besito